Música 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 Sua sedia más del menor, Telna vola un perco de comparto. Pontio Acerino que en el fondo el galero, Te va mi toco, no me sabe, No me sabe mi sabio. Serrón y comorre! Oh, oh, yeah! La que ronga tan bien nombrándome A que me llame rin 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 A que me llame la boca sobe mire Cuidado a mí lo que sale en la calle Cuidado a mí lo que llame Cidado a mí lo que llame Ay me llame Oh, oh , oh, oh, oh Oh,oh , oh, oh No me voy a pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!